Hola, bienvenidos a Magios Iniciative. Yo soy Cora. Y yo soy Chinaski. Hoy te presentamos una pequeña reseña de la figura de Loki de Marvel Legends de Hasbro. Por la parte frontal podemos ver en la ventana de Blizzard la figura de Loki. Luce bastante, bastante bien en este empaque. Sub accesorio. De este lado una pieza buff para seguir armando a Hulk. El nombre de este personaje, Loki, que pertenece a la wave de Thor Ragnarok. Aquí encima tenemos el logo de Thor, que es el martillo Mjolnir. En los laterales tenemos una ilustración de Loki, así como lo vamos a ver en la película. En la parte de atrás tenemos una fotografía promocional de la figura Loki. Y de este lado otras seis fotografías de las figuras que forman esta wave. Así que sin más que agregar acerca de este empaque, vamos a tomar nuestra herramienta y vamos a destapar esta figura para ver qué tal está. Listo amigos, ya liberamos la figura de Loki de su empaque. Luce muy bien con este nuevo look, así como lo veremos en la película de Thor Ragnarok. Sin embargo, siento que esta figura se ve un poco sencilla. Le hace falta quizá un accesorio como una espada o una daga. No lo sé. Precisamente vamos a empezar con esta reseña viendo los accesorios. La figura de Loki trae esta pieza BAF, que sería la pierna derecha para seguir armando a Hulk. Ahí está, ya nos faltan pocas para armarla. Esperemos pronto poder hacer su reseña. El accesorio que trae la figura de Loki sería su clásico casco. Bueno, no sé si llamarle casco. Es una especie de corona. Es de un plástico de color dorado, no tiene aplicación de pintura. Está formado por tres piezas, lo que sería la corona y los cuernos que están pegados. Ahí medio se alcanza a ver. Vamos a comparar con el casco que traía el Loki de Avengers. El casco es más grande, incluso los cuernos. Ahí lo tienes. Veamos qué tal está la estabilidad de esta figura. Desde que salió del blister no tiene ningún problema. Ya le estuvimos tomando algunas fotografías y no pierde el equilibrio. Veamos cuánto mide esta figura en pulgadas y comparemos en tamaño con otras figuras de Marvel Legends. Mide seis pulgadas con un cuarto, un poquitito más. Con los cuernos serían siete pulgadas. Veamos en tamaño con otras figuras. Aquí tenemos un Thor de Age of Ultron. De este lado otro Loki. Ahí puedes ver. Este Loki es más bajito que el nuevo. Ahí se alcanza a ver. Vamos a poner otras figuras. A ver si alcanzan a entrar a cuadro. Aquí tenemos un Iron Man. Y veamos el nuevo Thor. Qué tal luce. El Thor de la película de Thor Ragnarok. Aquí lo tienes en tamaño. Y veamos el tamaño con figuras tipo cómic. Tenemos un Thor. Y pongamos una figura más pequeña. Por aquí anda Nova. Así luce en tamaño esta figura. Veamos el trabajo de esculpido. La aplicación de pintura y sus articulaciones. Vamos a retirar esta pieza para ver el rostro. Ahí lo tienes. Muy buen trabajo el que está haciendo Hasbro. Comparemos con este otro Loki. La versión anterior. Este Loki se ve más delgado. Y este como que se hinchó de la cara. Pero aún así me gusta bastante el esculpido. Creo que sí se parece al Loki como lo vamos a ver en la película. Muy bien. La cabeza está formada por dos piezas. Lo que sería el cabello. Está pegado sobre la cabeza. Es de un plástico un tanto flexible el cabello. Ahí se alcanza a ver cómo está pegado. Aquí ya de una vez hablando de la aplicación de pintura en el rostro. La cara es del color de plástico. Color piel un poco clara. Y los ojos no tienen falla. La aplicación de color en los labios. Delgados. Muy bien. Y tiene esta especie de esmalte para darle más realismo a la figura. Continuamos viendo el resto de la figura. Para ello vamos a retirar la cabeza. Para mostrarte cómo es la capa. Se introduce en estos orificios que tiene izquierda y derecha. En los hombros. Aquí se alcanzan a ver. Ahí están. De este lado, del lado izquierdo. Cuesta un poquito que se mantenga ahí insertada. Incluso aquí me cuesta ya trabajo volverla a poner. Pero ahí lo tienes. Cuesta un poquito de trabajo que se quede ahí. La capa es de un plástico flexible. Es de este color de plástico como mostaza. Y tiene aplicación de pintura toda esta parte de color verde. Qué tal ahí los pliegues en el esculpido. De este lado. Es un color verde metálico. Con este gris también casi metálico. Y bueno, no hay más que comentar sobre esta capa. Vamos a ver la figura. Ya tiene su cabeza nuevamente. Y el resto de la figura está muy bien esculpida. Todos estos detalles en la ropa. Estos como pliegues. Estos dobleces. Aquí estas sombreras. Están como pegadas. Aquí en los antebrazos. Está esculpido sobre el brazo. No te estoy mintiendo. Está pegada esta pieza. Esta también. Este sobre las manos. Sí está esculpido. En la espalda. Más pliegues. Estas líneas. Esta como faldita. Es una pieza independiente de plástico. Ahí lo tienes. En las piernas. Aquí en los pantalones. Estas líneas. Estos diseños. Están esculpidos. Muy bien. En las botas. Aquí está esculpido. La aplicación de pintura es mínima prácticamente. Todo el color que predomina es de color verde. Es el color de plástico. Salvo esta parte en el hombro y en el brazo. Que es un plástico de color morado. Y estas piezas que están pegadas en los hombros y en los antebrazos. Son también el color de plástico. Un color casi metálico. Se le aplicó aquí el verde. Las manos son de color morado. Se pintaron aquí. De color piel. Y este adorno dorado. Al igual que en esta parte de la falda. Se le aplicó el color dorado aquí. De esta parte. Aquí en el cuello. Y los pantalones también son de color verde. Es el color de plástico. También aquí se le aplicó un verde un poco más claro. En las botas. Es el plástico de color negro. Se le aplicó aquí el color verde. Y este color verde metálico. Detrás de las botas. Ahí con una especie. De degradado. De color negro. Se ve bastante bien. Como si estuviera un poco gastado. Y los pies que son el color del plástico. Y para ir terminando con esta revisión. Vamos a checar las articulaciones. Lo vamos a hacer con la capa puesta. En algún momento se la vamos a retirar. Y empecemos viendo la cabeza. Esta gira a 360 grados. Como puedes ver. Le estorba ligeramente el cabello. Y la capa. Vamos a ver hacia abajo. Casi mentón al pecho. Hacia arriba. Muy buena amplitud. Vamos a ver los brazos. Estos levantan en un ángulo. Un poquito menos de 90. Casi los 90. Giran 360 grados. Adelante atrás. Como puedes ver. Le estorba ligeramente la capa. Ahí prácticamente ya se salió. Vamos a checar la articulación. Que tiene aquí. En el bíceps. Ahí lo tienes. 360 grados. Doble articulación en el codo. Muy buena amplitud. Ambos brazos. Eso me gusta bastante. Vamos a ver la articulación en la muñeca. 360 grados. Esta misma articulación. Le permite bajar. Subir. Adentro hacia afuera. Y como puedes ver. Tiene muy buena amplitud. Hacia adentro. Ahí lo puedes ver. La articulación del tórax. Hasta ahí. Atrás. Muy bien. Bastante buena amplitud. Aunque ahí ya la capa. La capa le está estorbando bastante. Y prácticamente ya se salió. Así que. Retiremosla de una vez. Tiene articulación en la cintura. 360 grados. Le estorba un poquito. Esta falda. Veamos la articulación. En las ingles. En las piernas. Pues sí. Vamos a subir un poquito. Esta falda. Y ahí está la prueba del split. Muy bien. No lo podría hacer con la capa. Con la capa. Con la falda. Ahí lo tienes. Le estorba un poquito. Prácticamente se tiene que subir. Vamos a ver la articulación. En el compás. Ahí está. La articulación del muslo. 360 grados. Doble articulación. En la rodilla. No hay articulación. En la bota. Y la articulación. Del tobillo. Atrás. Adelante o hacia arriba. Y este movimiento. De tobillo roto. Ahí lo tienes. Muy buenas articulaciones. Especialmente en las manos. Y en los codos. Vamos a ver. Cómo le va a esta figura. En el veredicto final. Bien amigos. Esta fue una pequeña reseña. De la figura de Loki. De la Wave. De Thor Ragnarok. De Marvel Legends. De Hasbro. Y le vamos a dar. Una calificación. De 8.5. Esta calificación. Para nada demerita. La figura. Es muy buena. Debo decir. Que no esperaba mucho. Pero terminó por gustarme. Esta combinación. De colores que tiene. Me gustó mucho. Las articulaciones. Son muy buenas. En especial. La de los codos. Y las muñecas. Y ni qué decir. Del esculpido en el rostro. Está muy bien logrado. Me parece que ahí. Hasbro. Se saca un 10. Si te recomiendo. Esta figura. Definitivamente. Te la recomiendo. En especial. Si eres seguidor. Del universo cinematográfico. De Marvel. Pues esta figura. No la puedes dejar pasar. Si solamente compras. Figuras que te gustan. Yo creo que esta. Es una muy buena opción. Esperamos que les haya gustado. Este video. Yo soy Cora. Y yo soy Chinaski. No te olvides. De seguirnos. A nuestra página. De Facebook. Magios Iniciative. Y de suscribirte. A nuestro canal. De YouTube. Comparte. Suscríbete. Y dale like. Helmagios. Ok. Vamos a ver. Esta pierna. Un poquito. Más. Colgada. Ups. Ya se movió un poquito. Ahí que tal. Ahí que tal. Ahí que tal. Gracias.